En más información, la cantante colombiana Shakira inicia hoy su juicio con Hacienda en España. Tras casi cuatro años de investigaciones, finalmente la cantante colombiana Shakira irá a juicio acusada de seis delitos fiscales relacionados con la presunta evasión de un impuesto entre los años 2012 y 2014. El autodictado este martes por la jueza es firme y la artista ya no tiene opción de recurrir y evitar sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía solicita ocho años y dos meses de prisión, así como una multa de 23.8 millones de euros, equivalente a más de 22 millones y medio de dólares, y la causa de seis delitos fiscales por no pagar el impuesto de la renta de las personas físicas a la Agencia Tributaria Española y el impuesto de patrimonio a la catalana. Además de utilizar para llevar a cabo la ilusión un entramado de empresas en paraísos fiscales. Por su parte, la cantante argumenta que durante estos tres ejercicios no residía en España, por lo que no tenía obligación de tributar en el país. A pesar de ello, Shakira ya abonó en 2018 los 14.5 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria. Sin embargo, el ente español sostiene que la artista pasó más de 183 días cada uno de esos años en el país. A finales de julio, después de varias negociaciones, la cantante colombiana rechazó el pacto propuesto por la Fiscalía de Barcelona y decidió acudir a juicio para demostrar su inocencia. A través de un comunicado señaló que prefería dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón. En este sentido, la cantante todavía podía evitar tanto el proceso judicial como un posible ingreso en prisión, puesto que el acuerdo con el Ministerio Público se podría alcanzar en cualquier momento antes del inicio del juicio. Ese posible acuerdo incluiría aceptar el delito, abonar una multa y posiblemente una condena menor que no conllevaría ingreso en la cárcel. De lo que no se libraría este caso a la artista es de sentarse en el banquillo de los acusados para ratificar el acuerdo.